Saludo con gusto a Arnoldo Cuellar de esta importante organización de colegas periodistas que está poniendo a consideración del público precisamente esta investigación publicada este fin de semana, de ayer a hoy que publicaron esta investigación. Arnoldo, gracias por tomar la llamada para contarnos de qué se trata, cuál es el alcance de esta investigación y te escuchamos con gusto. Buenos días y bienvenido. Carmen, muchas gracias como siempre por tu generosidad, por el espacio que nos das a este tipo de trabajos de información. Bueno, pues como cada año estábamos revisando las cifras de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno desde hace un par de años que han decidido hacerlas públicas con mecanismos de transparencia para saber cómo está evolucionando el gasto público y ahora con más interés en medio del debate del amparo a artículo 19, para que haya reglas en este tipo de gasto, para que se norme esto. Cuando revisábamos nos topamos con una empresa de la que realmente no teníamos registros en el radar, no nos había brincado antes, una empresa a la que le otorgan 3 millones de pesos en 2017, FDM comercializadora. Nos llama la atención que está al nivel de diarios como el periódico Correo, que es estatal, o como Milenio, que está en León, de pronto, ¿no? ¿Quién es esta empresa? Pues empezamos a investigar qué había detrás de ella, suponiendo que algún medio de comunicación estaba tratando de contratar de forma subrepticia. Pedimos más información, nos entregaron una parte de los contratos de publicidad, bueno, y además son públicos, están en las páginas web, no todos, pero una parte importante, y detectamos que FDM comercializadora ejercía como una especie de broker para 5 diarios de la Organización Editorial Mexicana en Guanajuato, Los Soles de Salamanca, Irapuato, León, el periódico Huesto del Bajío, un periódico de noticias de Espertinas, con diversos convenios de publicidad en el primer año. Nos retrotraímos a 2016, y ahí aparecía ya con millón y medio, en 2016 no nos había llamado la atención, el crecimiento en 2017 es lo que nos hace ver, llevan prácticamente 4.6 millones de pesos invertidos en esta empresa. Al saber quién es FDM comercializadora y por qué Los Soles están usando la OEM, porque además detectamos que el porcentaje de publicidad anual que se le entrega a los diarios de la OEM no ha disminuido, al contrario, se ha incrementado, entonces es un asunto adicional. Bueno, pues nos topamos en un rastreo en internet con que FDM comercializadora está siendo enlistada como parte de 156 empresas por el SAT en julio de este año, en julio de 2017, como empresas con presunción de operaciones inexistentes, empresas que carecen de la infraestructura, el personal o la capacidad material para prestar o producir los servicios que amparan los comprobantes que le han entregado al SAT. Bueno, esto nos llevó también a detectar que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, que encabeza la doctora Jacqueline Peshart, después de la publicación de Hacienda, había boletinado un requerimiento a todas las dependencias del gobierno federal para que le informaran con cuántas de estas empresas, calificadas de fantasmas, así los llama el CPC, por Hacienda, por el SAT, que le han hecho contrato o convenio. La propia doctora Peshart hace unos días declaró en el financiero que nadie le ha respondido este requerimiento. Bueno, pues ya teníamos una serie de datos muy importantes que van para armar nuestra nota. Nos dimos a la tarea de buscar a la empresa en Irapuato, el domicilio fiscal que ellos manejan en los convenios con la Secretaría, con la Coordinación de Comunicación Social, corresponden a un despacho pequeño en un edificio de oficinas de Irapuato, donde la mayoría son consultorios médicos y despachos de abogados, pero además está cerrado y nos notifican los vecinos que casi nadie va nunca ahí. Fuimos al registro público a buscar algunas de las actas constitutivas y encontramos un historial interesante. Es una empresa con un objeto social tan amplio que abarca desde la industria automotriz, las relaciones públicas, la agricultura. El objeto social es amplísimo y en 2013 incorporaron la posibilidad de la edición y de la contratación de publicidad. Un notario público al que entrevistamos sobre este tema nos dice que este tipo de empresas regularmente se dedican a lo que vulgarmente se dice vender facturas o estrategias fiscales, más sofisticadamente, ¿no? Con todos esos antecedentes decidimos ya hablar con Enrique Aviles Pérez, el director de Comunicación Social del gobierno de Guanajuato, una entrevista que está ahí mismo en la nota, entiendo que además vas a hablar con él en un momento. Y bueno, él nos indica que a él sí le entregan lo que les pide, que a él le están entregando sus trabajos, que decidió contratarlos para producir contenidos, que esto le da un plus y que, bueno, pues que todo está bajo las reglas. Le preguntamos que si sabía que la empresa estaba boletinada, nos dijo que no, que esto no era obligación del saberlo y que se lo tenía que notificar instancias como la Secretaría de Finanzas. Su versión está ahí completa. Eso es lo que tenemos hasta este momento, Carmen, y bueno, pues seguiremos con esta investigación, por supuesto. Arnoldo Cuellar, estamos siguiendo cerca esto que nos dices y entonces lo que ustedes reportan, digámoslo así, pues es la inclusión de esta empresa que está enlistada en los, le llamamos proveedores del gobierno. Sí, forma parte del padrón de proveedores. En la primera búsqueda de internet no nos apareció, Aviles nos envió ya el registro correspondiente, el padrón no debe estar muy correcto en internet para que aparezca todo. Sí aparece como proveedora del gobierno de Guanajuato. Aviles nos mandó también un documento que tú bajas de internet, cualquier contador público lo hace, donde se afirma que la empresa está al tanto de sus obligaciones fiscales y Hacienda te aclara ahí que esto no lo excluye de cualquier responsabilidad futura. Sin embargo, el tema central es que esta empresa no ha combatido con argumentos su inclusión en este listado de empresas fantasmas o empresas de operaciones inexistentes. Esto se publicó en el Diario Oficial de la Federación Carmen del 17 de agosto de este año. Hacienda notificó a la empresa en julio y la empresa no respondió. En agosto forma parte de un listado de 156 empresas de las que muy claramente se establece que están en una situación de sospecha de no tener actividades que sustenten las comprobaciones fiscales que le han entregado al SAT. Y de esto, ¿qué te dijo el coordinador de comunicación social con quien hablaremos efectivamente en un momento más, Enrique Avilés? Porque al final de cuentas, bueno, pues los recursos del gobierno de Guanajuato se destinaron a esta empresa bajo estas modalidades. Entonces, ¿cuál es la respuesta legal que da el gobierno de Guanajuato? Bueno, no hay respuesta legal, hay respuesta operativa. Él me dice que la contrató porque es una agencia que produce contenidos y que le ofrece la contratación final en los soles. Yo sé que en Guanajuato nadie conoce a FBM Comercializadora como empresa de medios de comunicación o como agencia de publicidad o de diseño. Es más, hoy nos van a mostrar sus oficinas, una reportera va a buscarlos en un momento más para ir y darles la oportunidad de responder, ¿no? Solo contrata con los soles. Entonces, mi pregunta a Avilés es, ¿tienes una agencia tan competente por qué no la usas con otros medios? No, es el servicio que me ofrecen y me están entregando comprobaciones del gasto que yo hago con ellos. Hoy una reportera de Zona Franca está en la Dirección de Comunicación Social para que le entreguen todo lo que amparan estos 4.6 millones de pesos, lleva una carretilla para venirse con los documentos, de 2016 y 2017. Y con respecto a los fantasmas del SAT y del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, Avilés simplemente dice que lo ignora y que lo lamenta. Que lo ignora y que lo lamenta que estén en la lista de empresas fantasmas inexistentes. ¿Dentro de estas 156 empresas que ya están listadas oficialmente, que ya están, está acreditado por la propia autoridad que son empresas fantasmas, simplemente se lamenta de eso? Así es. Yo sé que Hacienda les está dando la oportunidad de que presenten documentación para mostrar, para que desvirtúen esta presunción, ¿no? En el caso de FBM Comercializadora no lo ha hecho, no lo ha presentado. Pues, estemos en contacto, Arnoldo Cuellar, con esta investigación que ustedes presentan de ayer a hoy. Escucharemos lo que tenga que decir Enrique Avilés sobre lo que ustedes han publicado y desde luego seguiremos muy de cerca lo que esto significa y hacia dónde se conduce esta investigación. Van a estar, como dices, en las próximas horas escuchando más información y no perdamos el contacto para seguir el hilo de lo que estén aquí ustedes publicando. Claro, Carmen. Sobre todo, nada más decirte que esto forma parte, pues, de esta larga batalla que se viene dando en todo el país y ustedes también en la Ciudad de México y a nivel nacional. Porque el gasto de publicidad esté transparente, tenga reglas, opere con una lógica racional y no con discrecionalidad absoluta, ¿no? Pues, es un tema tal como lo recordaste hace unos minutos que ha llegado a la Suprema Corte de Justicia y quien le ha ordenado al Congreso que legisle y reglamente, más que legislar, reglamentar lo que ya existe en un artículo constitucional porque efectivamente hay miles de millones de pesos que se gastan discrecionalmente en el ámbito federal y en los ámbitos estatales con publicidad hacia medios de comunicación y eso desde luego es un tema que urge resolver. Por eso, investigaciones periodísticas como esta que ponen foco en parte de estas historias son relevantes porque nos permiten ir abonando a favor de la transparencia y de saber qué ocurre cuando un gobierno destina recursos millonarios para tal o cual empresa y para tal o cual cobertura de comunicación social. Así que de eso seguimos hablando, Arnoldo Cuellar, con esta investigación que ha realizado junto con Edith Domínguez y Kenya Velázquez, que son las colegas reporteras de este espacio que diriges y del cual estamos aquí conectando. Así que no nos despedimos del todo, Arnoldo. Gracias, que es buenísimo. Igualmente. Seguimos aquí para escuchar a Enrique Avilés en la línea telefónica. Enrique Avilés es el coordinador de comunicación social del gobierno de Guanajuato. Enrique, buenos días y bienvenido. Gracias por esta comunicación. Muchas gracias, Carmen. Un saludo para ti y para el auditorio. No digo más de lo que acabamos de escuchar en voz de Arnoldo Cuellar. ¿Qué dice el gobierno de Guanajuato? Déjame comentarte primero, Carmen, que el viernes tuve la oportunidad de platicar con Arnoldo a través de una entrevista en donde le doy los detalles. Primero, que esta empresa está dada de alta en el padrón de proveedores del gobierno del Estado de Guanajuato. Nosotros contratamos a las empresas, solo a las empresas que están dadas de alta en este gran padrón. Si no tenemos el registro, nosotros no contratamos. Eso es muy importante compartir. Arnoldo me aseguraba que no estaba. Yo le mandé el registro de la empresa para que lo pudiera constatar. Esto es importante. Punto número dos. Me dice que esta empresa es una empresa fantasma. La verdad, Carmen, yo en ese momento desconocía, no podría asegurar que era una empresa fantasma, por lo que se solicita a la empresa que nos haga llegar la comunicación con base en lo que nos dice Arnoldo. ¿Por qué accedero esto, Carmen? Porque nosotros a través de las propias Secretarías de Finanzas del Estado registramos a las empresas y estas empresas se verifican cada mayo con su actualización correspondiente. Esto se hizo en mayo del 2017, se tendrá que hacer en mayo del 18. Entonces, en este momento, para mí, acelerar o asegurar, como lo hace Arnoldo, que es una empresa fantasma, no podría. Sin embargo, le solicité la información a la empresa correspondiente, la cual me hace llegar todo puntualmente el día sábado en el transcurso del mediodía. Misma información que le comparto a Arnoldo, en donde ahí viene exactamente a qué se refiere, incluso hace una ficha informativa muy puntual, en donde me dice exactamente a qué se refiere con el tema de la observación de la Secretaría de Hacienda. Ahí viene el documento en donde dice que la empresa puede seguir operando, y esto creo que es importante compartirlo con el auditorio. Por eso, la empresa no tiene, es decir, la empresa está registrada, la administración desconcentrada, de así lo informa, de Irafuato, notificó por estrados que la compañía se encuentra en el supuesto del 69B sin haber sido notificado a través del buzón tributario o de manera personal, tal como lo marca la CFS. Este, a pesar de tener domicilio verificado y localizado para efectos fiscales, posteriormente la autoridad fiscal publica a través del diario oficial de la federación en un listado de contribuyentes en el que se encuentra el supuesto presunto 69B, a finales del mes de octubre del presente año, la autoridad fiscal notifica el domicilio fiscal, oficio donde determina que se busca como contribuyente y definitivo en el artículo 69. Se tomó, es la ficha informativa que me comparte la empresa, se tomó la decisión de no presentar la información solicitada por parte del SAT para desvirtuar el supuesto del 69B, ya que se cometieron varias ilegalidades por parte del SAT que afectaban directamente nuestros derechos. Por lo que se optó por interponer posteriormente un medio de defensa, ya que desde un inicio tenemos una postura arbitraria a la autoridad fiscal, ya que es lo que digamos, es una constatación de importarte en la misma y en el procedimiento en el mismo sentido. Enrique, Enrique, te voy a interrumpir un segundo. Enrique, Enrique, algo está pasando con la línea y se está complicando escucharte y entenderte bien. ¿Te importa si vemos si ya está clara la línea? Para seguir escuchando lo que tú estás leyendo de lo que te dijo la empresa en cuestión como respuesta a lo que ha planteado Zona Franca en este reportaje. Si te parece, vamos con calma, tú dices que la empresa te está informando, y ahora lo comunicas en esta réplica, que tomó la decisión la empresa de no presentar la información solicitada por parte del SAT para desvirtuar el supuesto del artículo 69B, ya que se cometieron varias ilegalidades por parte del SAT que afectaban directamente nuestros derechos, por lo que se optó por interponer posteriormente un medio de defensa, ya que si desde un inicio tenemos una postura arbitraria de la autoridad fiscal, es lógico que tengamos una contestación por parte de la misma al procedimiento en el mismo sentido con ilegalidades y arbitrariedades. Entonces, eso es lo que estabas leyendo tú, y ahora retomo yo, de lo que dice la empresa de por qué no presentó información solicitada por parte del SAT, es decir, la empresa se está peleando con el SAT, por lo que ella dice que son ilegalidades. Aquí el tema es que la empresa está en la lista de 156 empresas fantasma, y ahora te dice a ti que está ahí y que se está peleando con el SAT por tal cosa. Pero no está inhabilitada como tal, que este es un punto importante, es decir, no hay un documento o una notificación en donde Hacienda le diga tú no puedes operar. Pero además, déjame decir, y esto es algo importante, esta empresa ha sido proveedora del Estado desde el 2013, está registrada como una proveedora. ¿2013? 2013, que se va actualizando, insisto, todos los meses de mayo. ¿Llegó con el gobierno de ustedes? Sí, es correcto. ¿Nacieron en el mismo año el gobierno y la empresa? Yo llegué en el 2015. Y entonces, insisto, estas empresas, todas las empresas que forman parte del padrón, tienen que estar actualizándose todos los meses de mayo. Esta empresa hace lo propio cada mes de mayo. Nosotros no estamos cada semana o cada mes revisando empresa por empresa. ¿Qué? Se imagina la cantidad de proveedores que tiene el gobierno. Ah, pero están obligados a que sí, ¿eh? Perdóname que te lo diga, ¿eh? Enrique, perdóname que te lo diga, pero como gobierno están obligados a saber qué empresa, empresa por empresa, con la pena, contratan. Lo hacemos. Lo hacemos. Lo hacemos. En el momento en que yo contrato una empresa, certifico que esté de alta como padrón. El volumen de empresas con las que contratan no los exime de estar al pendiente de cada una de ellas. Estamos al pendiente de que estén dadas de alta en el padrón. Y les exigimos que una vez al año se vuelvan a registrar y se actualizan. Eso lo hacemos. Y cada empresa que nosotros contratamos debe estar dadas de alta en un padrón. Y ahí se verifican todos los documentos. Esto a lo que hace referencia Arnoldo, en su portal de Zona Franca, dice que fue un, que giró a través de un documento a la federación, que es un tema federal. Nosotros, o yo en lo particular, yo no tengo una notificación en este sentido. Y se refiere al mes de noviembre. Entonces, yo ya le mandé la información, también la mandé para ti, toda la información, incluso el documento que queda de dentro lo mandé, porque tampoco esto aparece en la nota publicada. A mí qué me preocupa, y te lo digo honestamente, Carmen, que solamente está una versión. Solamente está una versión. No está toda la información que yo le compartí a Arnoldo el viernes, que yo le envié a Arnoldo el sábado. Y esto, sinceramente, es algo que necesita quedar perfectamente aclarado. Ahí está la empresa. Otro dato que es muy importante, Carmen, en comunicación social, tú no puedes pagar una pauta de la cual no tienes testigo. No puedes pagar una producción que no te han entregado. Incluso, en la entrevista, yo invito a Arnoldo a la coordinación, en el momento en que quiera, para revisar convenio a convenio, y conocer cuáles son los contratos y los trabajos que se realizaron por parte de esta empresa. Ahí está. Eso es transparente. Los documentos de los cuales hace referencia y publica Arnoldo en su página son eventos que tenemos en la página de transparencia. No son documentos que estén ocultos y se hayan filtrado en medio de comunicación. Toda la información es transparente en este sentido. Por eso era muy importante, y te agradezco mucho el espacio, para poder puntualizar. Ahora, Arnoldo pregunta, ¿por qué contratas Pauta en OEM y contratas servicios con esta empresa que te termina publicando en OEM? Porque es una productora. Ellos producen material de reportaje. Y se lo puse muy sencillo. Le dije, Arnoldo, contigo, con tu empresa, he hecho lo mismo. Contrato el portal Zona Franca para publicar algo, pero te contrato a ti para hacer la producción. Entonces, es decir, es importante compartir la información como es. Ahí te agradezco mucho que me des la oportunidad de publicar primero cuál es la responsabilidad de la coordinación de comunicación social de la vocería del Estado de Buenos Aires. ¿Cómo opera? Nosotros, insisto, si no he trabajado de alto en el padrón de proveedores del gobierno, no la conozco. Dos, yo no pago algo que no tenga un testigo. Tres, no es la primera ni la única en donde se contrasta producción por un lado y pausa por otro. Se hace con muchos medios. Pues ahí está la postura del gobierno de Guanajuato sobre este reportaje, sobre esta empresa en particular. Solo para cerrar, te propongo, Enrique Avilés, de estos 4.6 millones de pesos que engloban el reportaje en cuestión, ¿de qué periodo a qué periodo contempla los servicios de quien te los otorgó y qué tipo de servicios son? Tengo entendido que deben de ser desde el 2013, desde la empresa de servicio, y son realización de public reportajes. Public reportajes. ¿Qué es eso, Enrique? Es cuando tienes una... Hablar acerca de un destino turístico. Hace un public reportaje de los pueblos mágicos. Ellos elaboran el public reportaje y publican el public reportaje. Lo mismo también en cartes, diferentes encartes, los encartes tradicionales que se hacen en diferentes medios impresos del país, y locales, municipales, en fin, regionales, encartes básicamente, y alguna producción en particular de banners. Eso es básicamente lo que contratamos con ellos. ¿Y cuando contratan eso con este o cualquier otro medio, aclaran a los lectores o al público que es una información pagada? Es que debe de traer el logotipo de gobierno, porque si no, yo no la puedo pagar. Yo no puedo acreditar un pago en algo que no está debidamente identificado como imagen de gobierno. Yo no puedo tomar un reportaje de cualquier revista y decir que la tengo que pagar, porque no tiene la leyenda o el cintillo de gobierno del Estado. Si yo pago algo de publicidad, esa publicidad debe tener el logotipo del gobierno del Estado para poderse pagar. Pues Enrique Avilés, coordinador de comunicación del gobierno de Guanajuato, gracias por la llamada con esta información que desde luego rescatamos para nuestro sitio y está el reportaje de Zona Franca y lo que nos acaba de decir Arnoldo, lo que ustedes están planteando y lo ponemos a consideración del público una cosa y la otra. Eres muy amable, Carmen. Y ahí están los documentos, los documentos que no se publicaron en Zona Franca, también los tienes tú, les doy el favor de enviártelos para que tengas ahí todos los documentos que me mandó la empresa. E insisto y reitero la invitación para que Arnoldo, o el reportero o reportera que él considere conveniente, vayan a la coordinación y constaten, comprueben que cada uno de los contratos tiene un testigo porque si no, la coordinación no puede, o el gobierno del Estado no puede generar un paro a través de la empresa. Es imposible. Enrique Avilés, estaremos en contacto, ahí está lo que plantea Zona Franca, ahí está lo que plantea el gobierno de Guanajuato y seguiremos acerca de esta historia. Gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, Carmen. Buenos días. Un saludo a la auditoría, gracias por el honor. Igualmente, gracias Enrique Avilés y pues ahí está esto que forma parte del reportaje de Zona Franca y de esta respuesta oficial de Guanajuato.